No podíamos faltar a un evento que es importantísimo en la promoción turística y en las posibilidades de dar a conocer todas las bondades de nuestro departamento en materia turística y además teniendo en cuenta que hoy es una de las actividades que más ingresos genera en nuestro departamento no podíamos no estar, así que una alegría poder estar acá en un evento que realmente a mí me ha impresionado su crecimiento, yo hacía muchos años que no venía y veo que realmente se ha transformado en un evento de importancia fundamental para la promoción del turismo en la Argentina. Tenemos unas ventajas por lugares que tienen unas bellezas naturales importantísimas pero yo rescato más que nada la tarea de nuestros hacedores, de nuestros empresarios turísticos que son los que han construido el turismo en San Rafael. Nosotros tenemos que acompañar ese proceso, realmente es una actividad económica que no tiene techo en sus posibilidades de crecimiento, así que para nosotros es una apuesta firme. Poder, si Dios quiere, completar la infraestructura que nos falta, como es terminar la aeroestación en nuestro aeropuerto, que es fundamental para poder tener un lugar cómodo de recepción a la gente que nos visita por vía aérea y siempre con el proyecto de transformarlo en aeropuerto internacional. Así que vamos a seguir trabajando. La verdad que muy, muy contento y en esto hay que destacar el trabajo en conjunto entre el sector público-privado. Llegar a una FIT y tener turistas, sobre todo en San Rafael, implica una gran apuesta. ¿Qué hace el municipio en participar en estas ferias, en tener un espacio? Como así también la Cámara de Turismo en haber traído 60 prestadores para que atiendan. Descuidando su propio emprendimiento muchas veces, pero en esto, invitando a la gente que viva la sensación, que experimente venir a San Rafael. En esto estamos y la verdad que muy contento. Como pueden ver, el lugar más visitado, el stand más visitado dentro de la provincia de Mendoza. Y tiene un lugar, algo, este lugar que es San Rafael, este stand, tiene una característica y no lo tiene ningún estar dentro de la FIT. Es atendido por más de 60 prestadores. Así que un espacio más que ganado, un espacio que estamos orgullosos de poder presentar y sobre todo mostrar nuestro destino ya de cara a lo que son los fines de semana largos y lo que es la temporada de verano. Esto es un trabajo constante y esto nos ha permitido esta presencia en FIT, como así también en otras acciones que se vienen realizando desde el municipio, ser el lugar más elegido de la provincia de Mendoza, ser el lugar más elegido de la región de Cuyo y ser uno de los lugares más elegidos de la República Argentina. Hemos venido más de 60 prestadores turísticos de San Rafael, así que contento con el viaje y estar una vez más acá promocionando nuestra marca, nuestros productos y obviamente toda la naturaleza y servicios que ofrecemos en San Rafael. Tienen que visitarnos por todo el año, San Rafael es todo el año, primavera, verano, invierno. Y ahora apostando un poco en la promoción de lo que se viene en el verano, haciendo juegos, sorteos, regalando cosas, vouchers que todos los prestadores ponemos para que suceda un lindo evento. Estoy muy contenta y sumamente impresionada de lo que es esta gran convocatoria, esta FIT 2024, en donde el stand de San Rafael ha sido trascendental en lo que es la parte de Mendoza y rápidamente se denove turistas y de gente que quiere conocernos. Con todo mi equipo que me acompaña venimos con una misión muy importante, que es esto, es poder demostrarle al turista que conozca de Vendimia, que conozca qué es lo que es la experiencia Vendimia y generar este nexo entre lo que es el turismo y el agro, que es algo que venimos trabajando hace mucho con diferentes proyectos sociocomunitarios y que bueno, este es un gran pie para seguir adelante.